Que sabe la rueda Escúchala Vamos a bailarla Cumbia Que, 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 que Que, 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 que Que sabor Cumbia Pero que sabor Cumbia Cumbia Vamos a dedicar esta rola a la banda Que está bailando a la banda Que está gozando Vente timbal Vente timbal Vente vamos a echarnos esta rola Cumbia Tráiganmelo Ya se fue con las cariñosas Échale La cumbia La segunda parte De la chelitoria Vamos a bailar la tolumna Vamos a bailar Cumbia Cumbia Abrigo y sabor Abrigo y sabor Cumbia Quiero escuchar la banda hoy Vamos a Cumbia 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 Pero ser Cumbia Sabroso Cumbia 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 Sabroso Llego en los lobis hermosos En sazón higiénica El maldito Brian Contigo vamos a Cumbia 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 Con la acción escandaloso Somos otra madre Llegó en el famoso Libera para el famoso Cumbia Escandaloso Llegó en los lobis hermosos Cumbia 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 Ese tema Para el famoso Cuenta Ángel Ángel Magnifico Rojas 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 Chimabins Pero el último Poderoso Jiggy Jiggy Pagos Cosa Esa casa Sensación Llegaron Perdidos Estos En los Maldivinos De la cumbia 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 Esa noche para mi reina y vos Y toda la cañada De Fale Factor Cumbia 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 El más cumbio que suelta Cumbia Cumbia Sabroso Con la acción escandalosa Llegaron primos loco La sexomanía Bacanata Contigo El más poderoso Dejásemos Dejásemos Sabroso Sabroso Para el Pequilacerele Primero quinto de guerra Échame cachito perro Échame cachito perro Cumbia 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 Vájala Cumbia Vamos a bailar esa noche Y viene el primer quinto de guerra Puro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Llama Vájala Familia poderosa Llama Para el club sexual Esc Nearby La sexomanía Contigo Con el comb inspection Dejásemos Seguramente Mozambi Vájala No lo que crees Y con el Venga para los bichistones Pero vieron bichistones Para Juanito Morris Williams Isla Huaca Venga la banda Venga la banda perrona Esa noche Ya llegó la diablo manía de Toluca Y te la de la sonidora Que venga el huicho Para el chico simonero La familia rejos contigo La diablo manía de Toluca Para las ganchones de pandillas Toda la vida con famoso Puro contaje Puro contaje Puro contaje A ti te ayudo Llegaron de Amitos Club Las cámaras endemoniadas Isla Huaca Leban a la iguero Pedro El Pedro El más poderoso Ya se va Para no van a andar más cálix Formas, bailes sin violencia La frecuencia doble Sonido de insomnio adolescente Y el mister cadena Un número uno La frecuencia doble La frecuencia doble El más poderoso Esta noche El más poderoso Llegaron de Amitos Club Llegaron de Amitos Club Llegó el famoso Aneu Llegaron de Amitos Club Esta noche La frecuencia doble La frecuencia doble Y esa bala rojo Ese tema en especial Para mi compañero El famoso El mundo Esa noche con famoso El mundo perfecta Es amigo Andrés El chaparro La frecuencia doble Y esa noche con el mamado A mi la voz Y baila la bella La frecuencia doble La frecuencia doble La frecuencia doble La frecuencia doble Vamos a doble X El cachete Ven siempre Puro famoso La verde Sabroso Para García Sánchez Otra Contigo famoso Cumbia 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 Ahí Ahí Se va la rola El más poderoso Y esa noche Para la famosa Organización La raza Ah, qué rica rola La segunda parte De la cumbia Chiripiaca Continuamos Y arriba Los solteros Las solteras De la noche Nos está pide y pide Esta rola Vamos a un placer Viene un tema Para los enamorados Para aquellos Los solteros Los solteros